Bienvenidos queridos terregalenses y tergalistas a este subvideolunes de Terregal, gracias por estar aquí, espero que esta información como siempre digo les guste, pero sobre todo que les sirva y bueno voy a hablar un poquito acerca de cómo realizo un detalle del reabonado, después de cada reabonado o incluso de manera normal siempre sobre el bancal van a ver pues esta cobertura de paja, yo le pongo esta cobertura de paja me gusta mucho para mantener la humedad y tiene una buena capa, y a veces cuando queremos reabonar a veces sucede que quitamos la cobertura, vean aquí qué bonito está abajo, se pueden meter las manos aquí, quitamos la cobertura, ponemos el abono y como que lo revolvemos con la tierra debajo, bueno la idea es, aquí yo estoy intentando hacer o la abranza, nada más se hizo del inicio para quien quiera ver cómo es este bancal, aquí se lo dejo arriba y de ahí en fuera no lo he vuelto a mover, entonces pero lo que hago, la práctica que he tenido, es que sobre, ya cuando voy a abonar no quito la cobertura, dejo esto porque esto se va a ayudar a la estructura del suelo, lo va a mantener esponjoso, va a terminar siendo materia orgánica, pero no se degrada tan 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 rápido, y encima como lo pueden ver aquí, ya ven que le estoy poniendo ya un poco de humus de lombriz, y abono bocashi que es lo que yo hago, sobre esta cobertura, no la quito, entonces pongo encima, y al final de la combinación de humus de lombriz con abono bocashi, entonces si lo que hago es volver a poner más paja, nueva paja, correcto, y así es como normalmente lo hago yo, y es como lo voy a hacer, ahorita se los voy a mostrar, entonces miren, aquí voy, déjenme poner toda la capa, y ahorita les digo enseguida que vamos a hacer. Listo, ya está, todo combinado el humus de lombriz con el abono bocashi, muchos van a decir, oye pero tienes plantas, están los cultivos ahorita que hay ajos, hay acelga, hay coliflor, acelga arcoiris, hay col de bruselas y otras, y bueno, la mayoría se imagina como que esto tiene que estar vacío para combinar el abono, no necesariamente, no necesariamente, yo lo he hecho incluso con más plantas, lo pueden ver en el vídeo aquí de el cultivo de embancal, siembra libre, en el segundo si no mal recuerdo es, aquí se los dejo, para que vean como aporto aún estando las plantas, y no importa siempre y cuando sea abono, al menos medianamente procesado, como lo es el bocashi, y como es el humus de lombriz que pusimos, con excrementos puros, ahí si no lo sé, yo si lo he hecho, tengo que decírselo, no lo estoy diciendo que lo hagan ustedes, yo lo he hecho incluso, como para probar, ver qué sucede, y he puesto excremento prácticamente casi fresco, así como lo he hecho ahora con el abono, y este como aporte, tomando en cuenta que las lombrices le van a dar un proceso muy rápido, porque hay muchas lombrices aquí, esa es también la clave, y no ha pasado nada, al contrario, he tenido muy buenas cosechas, y bueno, es nada más un detallito que les quiero comentar, pero la idea no es poner excremento crudo, si vas a poner excremento crudo, que de preferencia si no haya plantas, y que lo revuelvas bien con la tierra, para que lo dejes reposar aproximadamente, al menos de mes y medio, dos meses, y si puedes tres, pues mucho mejor sería, bueno, entonces ya nomás termino con la cobertura, y después regamos, bien listo, terminado, es una capa tampoco tan gruesa, no crean que pongo demasiada, pero sí, vean aquí, ahí está, y bueno también, en adición detallitos importantes, este abono que no está muy muy procesado, hablando del bocache, y del humus de lombriz que pusimos, bueno, del lombricompuesto, medianamente procesado, las lombrices que hay muchas le van a dar proceso aquí, y también va a haber cierto aumento de temperatura, no estoy hablando que se va a compostar, y que van a subir a 30, 40 grados, no, pero va a subir la temperatura un poquito, ahí abajo la tierra, y más con la cobertura que le pusimos, esto aumenta la temperatura de la tierra, para proteger mejor las raíces, aquí las temperaturas bajan, hasta menos 3, menos 4 grados, ya ahorita en invierno, es un invierno fuerte, amanece helado el piso, y este, bueno, este excremento, este abono que le pusimos, va a mantener, va a producir un poquito de calor, poquito, y la cobertura todavía le protege mucho más al suelo, y a las raíces de nuestras plantas que tenemos ahorita aquí en cultivo, que en invierno no puedo cultivar mucho, este, realmente aquí son muy pocas, así que entra un poquito de descanso el bancal, pero, las pocas que podemos cultivar, pues las vamos a aprovechar, de hecho yo lo puse aquí este abono, porque quiero que se quede aquí unos 15, 20, 10 procesándose, y tengo semilleros ya, de cosas como, brócoli, coliflor, fresa, este, rábano, también acelga, espinaca, y otras muchas cosas más, lechugas, que pueden resistir esas temperaturas, y nos pueden dar buena producción, o una producción aceptable, como lo están viendo aquí, y a pesar de la congelada madrugada, resisten muy bien el frío. ¡Aguéntame, aguéntame, mijo! Antes de terminar este video, quiero mandar saludos a Enrique Salazar y su esposa Alma, que nos ven desde Culiacán, a Nahuel's 86, que tiene un canal en YouTube que se llama El Vergel de Nahuel, a Jamie Guerrero, bienvenida Jamie, Rosalía Álvarez, José Luis Céspedes Vargas, y finalmente a Oliva Sánchez, muchas gracias por compartirnos todos tus proyectos y la confianza altergal, les mando un fuerte abrazo, y muchas gracias por quedarse hasta este momento del video, ¡al que dejo mijo! Muchas gracias queridos terregalenses y terregalistas por estar aquí, espero que esta información les sea de algo de utilidad, aprovecho, si te gustó, como siempre lo digo, gracias, comparte el video si lo crees pertinente, me ayuda bastante, les mando mis mejores deseos y pensamientos, amen la huerta, si tienes alguna pregunta, aquí abajo, amen la huerta, cuiden su terregal, y nos vemos el viernes... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.